Hola chicos y chicas de Youtube Bueno, este video es un video para daros mi opinión acerca de unas toallitas ¿vale? toallitas desmaquillantes para los que veis mis videos me encantan las toallitas desmaquillantes me apasionan y me encanta probar nuevas y bueno, es que no se, todo lo que sea maquillaje o tónicos y cosas de estas me encantan entonces bueno, voy a explicaros ¿vale? ahora mismo bueno, he estado usando hasta hace poco estas ¿vale? estas de aquí mira, por ser este envase, veis, ya no cierra y se van a quedar secas algunas pero bueno eran estas toallitas desmaquilladoras ¿vale? venían 20 unidades o sea, súper pocas, súper mal eran de la marca Bonpreu y nada eran sin alcohol para todo tipo de piel y caras bueno, llegan el paquetito era así esto sinceramente oler, huelen bien ¿vale? huelen muy bien, huelen a limpio bueno, ya veis que dan poquitas ¿vale? primero el precio, no sé si eran 2 euros y venía 20 mira, o sea, 2 euros creo 20 un paquete que no cierra ya es que no, no tienen nada bueno la verdad entonces, en cuanto las gaste ya, productos acabados y ya está ¿sabes? entonces no no sé, no, no me han matado la verdad pero bueno, las acabaré porque ya han costado dinero pues mira luego, no sé si os acordaréis que yo tenía unas toallitas recién de Vitesse como se diga ¿vale? que las mías, o sea, estas no son las mías estas son las de mi cuñada tanto estas como estas son de mi cuñada y mi suegra ¿vale? pero yo las uso porque las mías están sin abrir entonces digo, bueno, pues voy usando estas que están abiertas pues bueno yo tenía unas como estas que son estas esto es la que vale es un super pack pero pues a ser un super pack ya os digo, vienen 30 unidades y bueno, son de la marca Vitesse toallitas desmaquilladoras Trimineral Complex ¿vale? bueno, primero estas son las mías ¿vale? estas sin abrir estas selladito, ya lo veis ¿vale? no están nada abiertas ¿vale? y aún no las voy a abrir os voy a explicar con estas ¿vale? muy bien estas toallitas que son Vitesse bueno, lo que es que son estas son las mismas ¿vale? solo que le he arrancado una pegatina igual que este y aquí una distinta pero bueno, ya está para poder leer bien todo ¿vale? os lo explico ponen Vitesse toallitas desmaquilladoras es que no me gusta ni como cierra ¿vale? pero también tengo que decir que pese a cerrar así tiene un montón de pegamento que hace que no se desganche pero bueno a ver cuánto aguanta bueno, pone toallitas desmaquilladoras Trimineral Complex pieles sensibles o secas limpien desmaquillan y tonifican cara y ojos protegen y suavizan la piel te dan 8 horas de hidratación envase tricapa tejido arrastre vale punto número 1 esto es exactamente igual de bueno que esto que son las toallitas desmaquilladoras piel normal mixta cara y ojos de Deli Plus ¿vale? de Deli Plus encima tienen el Deli Plus tienen este pack que hace que no se te sequen ¿vale? pero bueno estos están sin abrir ya lo ves no se había hecho todavía yo tengo estos paquetes que no se han usado ¿vale? vale y vienen 25 unidades ese es punto número 1 ¿vale? punto número 3 limpiar no limpiar desmaquillar a duras penas y tonificar cara y ojos ni los sueñes protegen y suavicen la piel protegerla yo no noto que la suavicen tampoco y que te den 8 horas de hidratación menos porque eso te deja la cara seca como un esparto a lo mejor es que yo la tengo seca pero es que aunque tú la tengas seca ya que te prometen 8 horas de hidratación se te tendría que hidratar un poco pues nada pone envase tricapa eso sí es verdad que se ven bastante gruesitas y tejido de arrastre pues yo no sé dónde está el arrastre se habrá ido arrastrándose porque aquí no está testado oftalmonógicamente en usuarios de lentillas es que es que esto es esto es una estafa como vamos porque es que aquí viene la gracia os estáis preguntando cuánto ha costado esto vale pues esto ha costado 3 euros 3 y estas que os puedo asegurar vale os lo puedo asegurar van mil veces mejor pero mil no o tres mil veces mejor vale valen un euro o uno con cinco vienen cinco menos pero creo que es una barbaridad el precio y lo que prometen cuando es que no dan ni la mitad de lo que da esto y ya os digo esto nada más dice tejido extra suave que es verdad con camamilla no sé eso ya no sé con camamilla cuidado y suavidad te cuida la piel se nota que no porque es que a mi me quedan hasta granos con esto yo os lo digo y pone textura ligera limpia suaviza ni cuida la piel ph neutro y sin alcohol desmaquillantes pero no me gusta caray ojo vale que no tienen alcohol eso si me lo creo limpia limpia muy bien suaviza la piel bueno la dejan normal al menos no te te la dejas seca y cuida la piel se nota que es que es verdad que van bien son ligeras son suavecitas van súper súper bien de verdad es que la recomiendo cien por cien y para el precio genial pero esto que te promete el cielo y no pasa de la primera capa de la tierra venga hombre por favor si es que no sé cómo venden esto yo lo digo de verdad yo tengo este paquete entero y me las compro mi gordos es que me da pena que se haya gastado tres euros en esto sabes yo iba todo contentita ay bien mirate lo que tiene mira y cuando pruebo estas digo pues me queda igual chica que quieres que te digas no sé a mi se me parece una caquita muy grande y esto me parece pues me parece genial de verdad entonces estas pues las estoy usando ahora pero ya os digo que prefiero usar estas eh no sé que me parecen dos estafas muy grandes pero bueno al menos esta no te promete el cielo no te da el cielo pero es que no te lo promete al menos no te engaña pero es que esta te promete el cielo ya te digo es que se queda enterrada bajo tierra no sé no me han gustado nada y es que no se sabes es que encima pone con todo orgullo ocho de cada diez mujeres lo cambian por su producto habitual pues yo no estoy ahí entre esas ocho luego pone el resultado es excelente excelente eficacia piel calmada un 89% piel suave un 92% piel protegida un 83% a mi me ha dado cero cero o sea o yo soy raro o esto es una caquita pero que yo opto porque es una caquita si lo queréis comprar para probarlo compraos o lo que queráis pero yo os digo promete el cielo y te da un puñado de arena porque no te da nada y aparte el precio es una barbaridad al igual que esto no lo dejo atrás es que me cierra os lo digo son una barbaridad de precios cuando por un eurito tienes estas que traen casi la misma cantidad está entre medio de las dos porque esta trae 20 y esta 30 y esta no te promete el cielo pero es que te lo llega a dar porque son geniales y las de piel seca también que es un paquete igual pero en azulito en vez de lolita en azul y aquí pone piel seca te da lo mismo o sea son geniales estas de deli plus mercadona pero esto estas las compré en carrefour y esta en monpreo y esto la verdad es que muy caro muy caro no vale para nada y esto baratito y me van geniales era un apunte que quería hacer vale yo ya os lo digo tengo estas dos de momento no voy a comprar más hasta que las gaste pero voy a usar estas de momento y bueno ya las guardaré para un producto acabados pero ya os lo digo en cuanto yo acabe esto al bus esto y esto yo no lo compro más me voy a tirar a por esta para siempre ya porque esto me encanta y bueno y eso era lo que os quería decir de las toallitas vale porque me da una decepción enorme no sé a mi me ha decepcionado muchísimo pero bueno que a lo mejor hay gente que la usa y van geniales que yo respeto sabes pero no sé a mi a mi no pero bueno y como el video bueno no es muy larguito todavía voy a meter un extra de unas compritas y un regalito que me ha hecho mi cuñada y ya está vale porque es que si no tengo que grabar otro video y no tengo ganas la verdad bueno vale os enseño estas son las compritas que he hecho con el gordo cuando hemos ido a pasear ayer pasado ayer por cierto ayer fui al cine a ver la película de el llanero solitario la verdad la recomiendo es súper súper gracioso y me encanta vale bueno entrando a las compras he comprado para mi gordo este mata moscas porque él está obsesionado con las moscas yo sé que son muy puñeteras que fastidian mucho que traen bacterias un montón de cositas y todo eso vale y dan mucho asquito y te dan rabia y uff así pelacaca y cosas de estas pero es que a mi me dan mucha pena porque es que me dan pena todos los animales incluso los mosquitos que me pican me dan pena sabes las avispas y todo no sé me dan mucha pena pero a veces es verdad que dan ganas de matarlas porque dan rabia entonces pues yo le he comprado esto que es de los chinos vale y es una azulita y no sé pues se la compro y ya está porque al fin y al cabo que la verdad es que trae muchas enfermedades pero no sé a mi me dan penita pero bueno ya se lo compré luego también he comprado estos toallitas limpia gafas son del día vale bueno a ver gafas yo no tengo ni mi gordo ni nadie vale pero yo os voy a decir para que uso estas toallitas vale yo las uso vienen en packs así veréis que faltan bastantes es porque me las he puesto en el bolso vale para tener no sé que falten bastantes que las he tirado vale venían 30 unidades y bueno vale mira aquí lo veis vale para limpiar gafas cámara de fotos cámara de vídeo móviles ipads mp3 todo vale entonces claro yo las uso vienen en packs vienen en dos vale se rompen así entonces bueno se vienen así huelen súper súper rico a limpio y yo las uso para limpiar la pantalla del móvil o si me llevo el ipad o el mp5 o lo que sean pues uso estas vale y me van geniales el precio no se llenan dos euros son caritas pero la verdad como tampoco las uso mucho la verdad llevo en el bolso así bueno luego pasamos por los chinos y mi gordo se compró estas de panasonic alkaline power unas pilas porque él juega a sus tonterías estas de maquinitas y pues necesitaba pilas y valían 1.80 el precio esto me costó 60 céntimos y esto no sé si era 1.80 1.90 no ha llegado a 2 bueno esto ya lo veis 1.80 vale vienen 4 pilas a mí esto que las pilas siempre me parecen bastantes de siempre pero bueno solo los alkaline no sé qué bla bla y esto se ha comprado y luego yo me he comprado esto porque ya os lo dije que necesitaba es un bueno me he comprado dos vale ahora os lo enseño es pegamento para uñas y es bueno de los chinos normal y es este no es el mismo que yo compro siempre es este vale este ya lo saqué de su esto de su papelito lo saqué vale era el mismo pero bueno lo saqué de aquí y nada trae 3 gamos super pegamento extra de beauty care profesional no sé vale apunte vale es líquido porque yo hago así y ya cae no es como el otro que tengo que estar sucando vale esto sí que es verdad yo hoy me voy a pegar las uñas porque de aquí un rato tengo que ir al dentista vale a hacerme un presupuesto porque tengo un par de caries y tengo que hacerme una reconstrucción de una mola que se me ha picado mucho entonces pues tengo que ir al dentista y luego me voy a ir con mi gordo por ahí a pasear y eso vale entonces pues me voy a pegar las uñas me las voy a pegar con este para probar yo como antes de subir el outfit y mi maquillaje porque bueno luego subiré un outfit vale seguramente sí sí subiré un outfit creo no sé ay no sé es que no sé si tendré ganas sí creo que sí vale bueno pues antes de subir como me pegaré las uñas primero pues me las pegaré con esta y bueno y os diré si pega o no pega vale no tiene mucha pinta de pegar así siendo tan líquido pero bueno a lo mejor me sorprende no sé vale y me compré dos y cada uno valía 75 céntimos cada uno un poquito más caro 10 céntimos más caro que el otro que tengo vale y bueno y nada han sido estas cositas porque cuando vamos por la calle nos acordamos ahí necesitaba esto pues lo compramos perdón pues lo compramos y ya está y tampoco es mucho dinero y luego me ha traído mi cuñada vale porque ella se fue de viaje a Irlanda y me ha traído este Lash at Hair Griff Collection bueno es un llaverito este lacito es en verdecito porque representa donde se fue a Londres a Irlanda eso a Irlanda vale es un llaverito de una cabra es una cabra así pone love from Irland vale así emplateadita con brillantitos de los ojos aquí aquí en el llavero y aquí uno verde y bueno y aquí hay una pequeña cosita donde va la cabra también que pone Irland vale y bueno y me ha traído este llaverito de recuerdo y nada super culo el precio pues no lo sé porque lo arrancaba y bueno ahí es de Irlanda y es super bonito vale nada chicos y chicas que hasta aquí el video espero que les haya gustado que no se os haya hecho pesados y bueno que y eso nada que que gracias por su atención y que nos vemos en el siguiente video que pasen un lindo día bye bye